... ...hola, soy el subcomandante de Cifuentes de Celtas Cortos... ...y nada, quiero abrir el abrazo infinito... ...para la página de web de Miquel Masa. Me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turmudor? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado. ¡Han cambiado! ¡Sí!